Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia interesante entre Perú y Chile Y antes de comenzar, no se olviden apoyándonos con un me gusta, compartiendo y suscribiéndose en el canal Y comenzamos Perú y Chile crearán una comisión mixta para la cooperación en defensa entre estos dos países El objetivo de la instalación es fortalecer las relaciones bilaterales en esta materia Un hecho histórico Y es así que el Ministerio de Defensa de Chile y Perú acordaron crear una comisión mixta de cooperación en defensa Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en esta materia Y realizar un seguimiento a los compromisos asumidos en el marco del mecanismo 2 más 2 y el gabinete binacional En el marco de la reunión, octava reunión del comité permanente de consulta y coordinación política Entre las carteras del interior y defensa de ambos países del mecanismo de diálogo y entendimiento 2 más 2 Que se realizó el viernes pasado en Lima Los ministerios emitieron una declaración conjunta En ella se destacó un diálogo cordial, amplio y constructivo Orientado a seguir estrechando los vínculos en las áreas de política exterior y cooperación en defensa Abordándose temas como la promoción de la cooperación en las gestiones de riesgo de desastre Y la importancia de promover la plena integración de la mujer en las Fuerzas Armadas En concordancia con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad En esta línea, los ministerios de defensa acordaron la creación de una comisión mixta de cooperación La cual estará presidida por el viceministro de política para la defensa de Perú y Chile Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en esta materia Y hacer debido seguimiento de los compromisos asumidos en el marco del 2 más 2 y del gabinete binacional En particular, el intercambio de experiencias y la realización de ejercicios combinados en gestiones de riesgo de desastre Igualmente, las autoridades abordaron la agenda bilateral de política exterior Incluyendo los desafíos en materia de paz y seguridad en el ámbito regional y global Según detalla el Ministerio de Defensa de Chile, los cancilleres abordaron temas Como el Consejo de Brasilia, como un espacio propicio para reactivar la integración sudamericana Además, conversaron sobre el proceso de normalización que está viviendo la Alianza del Pacífico En cuanto a los temas de interés global, manifestaron su preocupación por la situación en Medio Oriente En la oportunidad, Perú agradeció a Chile su apoyo para sacar desde las zonas de conflicto A un grupo de sus con nacionales peruanos Asimismo, concordaron en su condena al conflicto de Rusia a Ucrania Todos sabemos que los temas de defensa abarcaron la gestión de riesgo y asistencia humanitaria Y cómo cooperar entre ambas naciones También el despliegue y trabajo que ambos países realizan en operaciones de paz de Naciones Unidas Sobre todo también los avances en la agenda mujer, paz y seguridad Y sobre seguridad fronteriza entre la frontera de Perú y Chile Y estos fueron los temas relevantes de esta comisión mixta En cooperación de defensa entre Perú y Chile Un hito histórico Y bueno amigos, ustedes qué opinan de esta noticia Eso quiero saber abajo en la caja de comentarios Y me despido con este video ¡Suscríbete al canal!